No hay persona de habla hispana que no haya visto al menos una vez el programa de El Chavo del Ocho. Esta serie ha divertido a muchas generaciones de grandes y chicos, con las ocurrencias de sus clásicos personajes. Sin embargo, al parecer no tuvo de la diversión hinduistas en la vecindad de El Chavo. Por años se ha hablado de las tensiones que existían entre los miembros del elenco. Incluso dos de ellos, María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán, llegaron a demandar a Gómez Bolaños por el derecho a usar sus personajes. Pero hay algunos oscuros secretos que salieron a la luz, revelando lúgures y espeluznantes detalles de lo que ocurría detrás de las cámaras, mostrando aspectos sombrígios del programa más popular de la historia de la televisión mexicana. Hola gente linda, bienvenidos a La Tica Channel, les saluda Andrea y hoy hablaremos del lado oscuro de El Chavo del Ocho, con 26 secretos ocultos y un adicional que te mostraremos al final. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que te avise de nuevos videos. Comenzamos. Número 1. El significado del nombre. La palabra chavo que se usa en México para referirse a los chicos proviene de la expresión española chaval, que quiere decir niño travieso, pero en otros países se interpreta como maldito, por lo que se rumora que desde el inicio existía una intención oscura. Número 2. El episodio de la muerte del chavo. Hay un episodio que muy pocas personas han visto, debido a que fue filmado pero nunca salió al aire. El episodio 143 nunca se transmitió, pasaron directamente del episodio 142 al 144. En el episodio cancelado, el personaje moría atropellado por un coche, pero luego resucitaba gracias a una de sus travesuras. Número 3. La muerte de Don Ramón. En el funeral de Ramón Valdés, Don Ramón, el comportamiento de Angelina Fernández, la bruja del 71, llamó la atención de los presentes, pues en muchas ocasiones se acercó a la autobús y le murmuraba al oído, mi roro, mi roro. Aunque se sabe que fueron grandes amigos, muchos de los presentes dicen que su forma de actuar era muy extraña y lúgure. Durante años se le preguntó a la actriz dos motivos, pero nunca dio información al respecto y se llevó a la tumba a su secreto, pues murió sin revelarlo. Número 4. La pobreza del chavo. Aunque el chavo aseguraba de vivir en el departamento 8, durante los más de 100 capítulos de la serie nunca se le iba a entrar o salir de allí, por lo que se dice que su verdadera casa era el pequeño e incómodo barril. Número 5. La rivalidad con Kiko. Las personas que trabajaron en la producción de este programa aseguraban que Carlos Villagrán era tan envidioso e irrespetuoso en la vida real como su personaje Kiko, y que por su ambición y envidia llegó a tener problemas con sus compañeros de elenco, incluyendo sabotear a Roberto Gómez Bolaños para intentar tomar la dirección del programa. Número 6. El pasado de Doña Clotilde. Angelina Fernández, la actriz que interpretaba a Doña Clotilde, la bruja del 71, fue parte del movimiento revolucionario español en contra del gobierno de Franco, por lo que tuvo que escapar hacia México en 1947, pues era considerada una amenaza para el régimen. Número 7. El espíritu de la esposa de Don Ramón. En el capítulo en que revisan un álbum de fotos familiar, puede verse una foto en la pared en la que aparece una mujer vestida de novia. Se trata de la foto del matrimonio de Don Ramón, con su difunta esposa, quien ya había muerto cuando empieza la serie. Número 8. Los rumores acerca de su éxito. Dicen que el ser del chavo era un lugar gris y lugubre, que causaba una sensación de agobio e incomodidad, en donde muchos trabajadores presenciaron diversos fenómenos paranormales. Incluso hay rumores de que algunos de los productores del programa llevaban a cabo rituales satánicos y colocaban referencias a ellos escondidos en el programa. Número 9. El significado real de los personajes. Existe la teoría de que los personajes principales de la serie representan los siete pecados capitales. Así, Don Ramón se ría la pereza, el chavo la gula, el señor Barriga la avaricia, la chilindrina la ira, Doña Clotilde de la lujuria, Kiko la envidia y Doña Florinda la soberbia. Número 10. Relación con Pablo Escobar Gaviria. Se dice que el jefe del cartel de Medellín estuvo vinculado a la producción del programa. Y que, además, el elenco hizo una presentación privada en la hacienda de este capo de la droga para festejar el cumpleaños de Manuel Escobar, una de las hijas del narcotraficante. Número 11. Capítulo censurado por violencia. Este episodio retrata lo ocurrido en la vecindad en una fiesta, cuando el chavo y Kiko golpean con un martillo al señor Barriga. Los golpes son tantos que el dueño de la vecindad queda desmayado y ensangrentado. Número 12. Las declaraciones del profesor Jirafales. El actor Rubén Aguirre, quien interpretaba al profesor Jirafales, reveló antes de morir que el set de filmación era muy pesado y que Florinda Mesa siempre fue una persona polémica y que la llevaba a la carrera a todos sus compañeros. Además, era bastante celosa y cuando los actores querían hablar con Roberto Gómez Bolaños, ella siempre estaba en el medio. Número 13. Comparan al chavo con Hitler. Hay portales que hablan de la gran cantidad de esmiguitudes que hay entre el chavo y Hitler. Una de las principales es que el número del chavo es el 8. La letra H es la octava del abecedario. Y por eso los neonazis usan el número 88 para saludar. El 88 significa HH o Heinz Hitler. Número 14. El medallón de Carlos Villagrán. El actor ha cargado por años un extraño medallón con forma esférica, con una calavera al medio y al pie de ésta la inusual palabra rachmer, que serían los iniciales de los nombres de los integrantes de la vecindad del chavo. La R de Ramón Valdés. La A de Angelina Fernández. La R de Roberto Gómez Bolaños. La M de María Antonieta de las Nieves. La E de Edgar Vioar. La R de Rubén Aguirre. Y la F de Florinda Besa. Y representaría el orden en que morirían estos actores. La especulación que terminó el 17 de junio del 2016 cuando Aguirre falleció por problemas de salud antes que María Antonieta de las Nieves y Edgar Vioar, quienes aún viven. Número 15. Aparecían símbolos Illuminati y Mazónicos. En algunos capítulos aparecieron símbolos como el Ojo de Oro, que se puede distinguir en la carta que en uno de los capítulos tiene una florinda en la mano. Número 16. Las alucinaciones del chavo. Se suponía que el chavo residía en el apartamento número 8, donde supuestamente vivía con una anciana a la que nunca llegamos a ver. Esta podría haber sido obra de su imaginación, ya que tenía alucinaciones y amigos imaginarios como Chente o Espiriberto. ¿Podía tenerle el chavo poderes sobrenaturales? Número 17. El chavo fue cancelado sin avisar a ninguno de sus actores. Todos los actores ya fallecidos como los que aún están vivos, le preguntaron varias veces a Chespirito la razón por la que habían cancelado un programa con tan buena audiencia. Pero este fue muy misterioso al respecto y nunca les contestó. Número 18. El guión perdido. Chespirito comentó en un programa de televisión que escribió un guión de una niña poseída por un demonio, bastante parecido al de la película El exorcista. Sin embargo, ese episodio nunca apareció porque se perdió el guión. Número 19. Experiencias cercanas a la muerte. El chavo vio morir a dos personas a pesar de su corta edad en la serie. La primera fue un niño que formaba parte de su pandilla antes de llegar al barrio. El segundo fue Jaimito el cartero. Aquí el chavo fue a buscar. Tras unos momentos de espera, se dio cuenta de que por fin se había ido a descansar y evitaría la fatiga del correo para siempre. Número 20. El chavo fue prohibido en varios países. En algunos países de Latinoamérica fue censurado por considerar que se trataba de un programa antifamiliar por la desintegración de una familia en sus personajes. El chavo del ocho es un niño sin padres. Kiko no tiene padre y es un fiel reflejo de un niño malcriado por su madre, envidioso, egoísta y bulongo. Y la chilindrina, que no tiene madre, es hipocondriaca y llorona. Número 21. El departamento 8 estaba embrujado. El chavo decía que vivía en el departamento 8, junto a una anciana. Sin embargo, esta anciana nunca se vio. Dicen que en realidad el departamento estaba embrujado, que estaba habitado por el espíritu de una anciana aterradora que nunca le hizo nada al chavo porque era un niño con un muy buen corazón. Número 22. El episodio de los espíritus chocarueros. Se dice que durante la sesión espiritista de este episodio, Kiko fue poseído realmente y que tanto la expresión de su cara como su comportamiento cambiaron durante el tiempo que tardó la filmación. Número 23. El chavo y su agresividad. Muchos indican que el chavo era una muy mala influencia y que se escondía tras la imagen de un niño inocente para esconder sus maldades y de allí su frase fue sin querer queriendo. Número 24. La chilindrina y el programa que nunca salió. En una entrevista, la actriz María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba a la chilindrina, denunció que Roberto Gómez Bolaños le prometió un show que nunca salió al aire. A pesar de haber grabado varios episodios, este material desapareció por completo. Número 25. Doña Nieves no existe. Dicen que Doña Nieves fue un personaje creado por la imaginación de la chilindrina, ya que en realidad Don Ramón no se había ido, sino que había muerto y esta era la forma en que ella cubría su dolor. Número 26. El capítulo final. El último capítulo de la serie fue transmitido en 1992. En este capítulo se puede apreciar claramente un silencio total, con la pantalla completamente negra. De fondo, una canción bastante melancólica. Todo eso en 5 segundos. Se dice que tanto era el estrés y los malentendidos entre los actores, que fue una manera de compartir el sentimiento con los espectadores y decirles adiós. Y como un dato extra tenemos el apodo de Shakespeare. Roberto Gómez Bolaño se ganó este apodo porque escribía, producía y actuaba en sus producciones, por lo que empezaron a llamarlo Pequeño Shakespeare, lo que derivó en Shakespearecito y finalmente latinizado como Shakespeareito. Es importante notar que la obra de Shakespeare está llena de referencias a lo cultivo. ¿Qué opinas? ¿Sabes algún otro secreto de esta serie que no conozcamos? Comenta y comparte con tus amigos. Dale like al video si te gustó, compártelo y suscríbete para que formes parte de nuestra familia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!